¿Qué onda chicos? El día de hoy toca hablar sobre las fortalezas y debilidades del mes de junio, primera parte. Así que pónganse cómodos y traigan una chilita bien fría. Comenzaremos con el primer evento maratón llamado Freedom Mission. En dicho evento vimos que SNK nos dio a conocer una unidad llamada Arrancagritos Jet. Una unidad de desgaste alcance medio. Punto estratégico, batalla media. Atributo, fuego y explosivo. Esta unidad de desgaste te permite silenciar las unidades tanque y de desgaste a medio alcance. Puede ser un buen muro que permite ser como unidad defensiva para retaguardia aliada. Aparte también su ataque normal puede rushar al enemigo en mapas cortos. Como fortalezas tenemos que tiene una buena habilidad para silenciar unidades, aumentar la resistencia de la facción tolemaica y proteger unidades de retaguardia con un escudo ante daños con atributo fuego y explosivo. Como debilidades tenemos que tiene un daño muy pésimo para el meta actual. Tiene un HP muy débil para su costo de AP. Su distancia hace que sea una unidad que se exponga demasiado. En conclusión, la unidad vale la pena solo para decto lemaico. Si lo usas en deck mixto no te va a servir de mucho, ya que las unidades de desgaste largo se lo van a comer. El marco que recomiendo es oro. La razón es que puede silenciar y hacer buen daño siempre y cuando esta unidad se le proporcione bonos de ataque, como de HP, para que de esa manera pueda brillar. Se lleva bien con el soporte médico o ataque. Vayamos con la Guardia Real Karola Inblendado. Una unidad tanque de retención a distancia corta. Punto estratégico, inicios de batalla. Atributo cinético. A pesar de que muchos dijeron que esta unidad no servía, la verdad están equivocados, ya que esta unidad puede que no tenga ataques potentes, pero tiene una evasión que nos permite ganar tiempo en el campo de batalla, para después sacar otra unidad rápidamente. Como fortalezas tenemos que la unidad evade ataques enemigos. Tiene una excelente producción, buena velocidad, y vuelve a resucitar una vez que esta unidad sea destruida, permitiendo comer mucho tiempo en el frente. Como debilidades tenemos que la unidad tiene poco HP, y es susceptible al atributo fuego y explosivo. En conclusión, la unidad vale la pena, y más si el usuario usa deck tolemaico, aunque también sirve en deck mixto. El marco que recomiendo es en oro, la razón es que puede retener muy bien al enemigo, haciéndonos ganar tiempo al comienzo de la batalla. Se lleva mejor con el soporte médico o ataque. Hablemos de Kagura, una unidad tanque de desgaste alcance corto y medio, punto estratégico batalla media, atributo cinético y explosivo. Es una unidad que permite hacer desgaste al enemigo, y retener su avance. Como fortalezas tenemos que la unidad es inmune al aturdimiento en su estado batalla sangrienta. Puede evadir unidades y aumentar su potencia de ataque, permitiendo tomar más ventaja. Como debilidades tenemos que los índices críticos, la disminución de la resistencia o ataque, hacen que la unidad quede fuera de combate. En conclusión, la unidad vale la pena. Vale la pena incluso también en deck mixto. El marco que recomiendo es en plata. Las razones que puede mantener a raya el campo de batalla, y en deck independiente te ayudará con desgaste y retención. En deck mixto con la retención. Se lleva bien con cualquier soporte. Vayamos con la unidad del momento, llamada Elena Awakening. Una unidad de desgaste, alcance corto y medio. Punto estratégico, batalla media. Atributo, cinético. Es una unidad que hace gran cantidad de golpes al enemigo en una distancia corta y media, permitiendo hacer desgaste constante. Como fortalezas tenemos que la unidad tiene ataques decentes. Una velocidad muy buena en su ataque especial. Tiene una habilidad para resucitar al ser destruida. Como debilidades tenemos que es susceptible al atributo fuego y al aturdimiento. En conclusión, la unidad vale la pena. Vale la pena también en deck mixto. El marco que recomiendo es en oro, por lo menos. La razón es que hace desgaste constante debido a su ataque especial. Se lleva bien con cualquier soporte. Y bien chicos, cambiemos de evento al décimo cuarto, tax force. En dicho evento vemos como unidad boss al tanque Júpiter. Una unidad de desgaste y soporte a media distancia y de asistencia. Punto estratégico, batalla media, atributo explosivo y fuego. Es una unidad que con un ataque especial destructivo puede servirte como antitanque y como pared defensiva, ante las unidades retaguardia aliadas. Como fortaleza tenemos que aumenta la resistencia de los aliados morden. Es inmune al aturdimiento. Tiene habilidades de índices crítico mayor. Un HP decente. Buena velocidad. Un ataque destructivo. Y una barrera que lo protege ante cualquier atributo. Como debilidades tenemos que la unidad se expone demasiado. Las unidades de desgaste largo junto con el silenciamiento y la disminución de la defensa lo hacen una unidad susceptible a morir. En conclusión, la unidad vale la pena. Y más si el usuario usa deck morden. En deck mixto te servirá temporalmente para hacer desgaste a los tanques enemigos. El marco que recomiendo es oro. La unidad es un perfecto antitanque para quitarte de encima tanques enemigos susceptibles al fuego. El soporte puede ser cualquiera. Vayamos ahora con Rita. Una unidad tanque de desgaste y retención corta y mediana distancia. Punto estratégico. Inicios de batalla. Atributo cinético y explosivo. Es una unidad que puede ayudarte a hacer desgaste y retener al enemigo. Como fortalezas tenemos que es inmune al aturdimiento. Evade ataques enemigos. Una producción decente. Esta se posiciona a la mitad del campo de batalla. Tiene una excelente velocidad para tomar terreno. Como debilidades tenemos que es susceptible a las propiedades para disminuir defensa y ataque. Es susceptible al retroceso. Tiene un HP decente pero no tan bueno. En conclusión, la unidad vale la pena solo para deck PF. En deck mixto si necesitas de plano tenerla en platino para que destaque. El marco que recomiendo para el deck PF es en oro. La razón es que la unidad al comienzo de la batalla puede hacer buen desgaste y retener muy bien al enemigo. Siempre y cuando puedas incluirle bonos. El soporte puede ser cualquiera. Para finalizar veamos a Karen. Una unidad de desgaste a alcance medio y largo. Punto estratégico. Inicios de batalla y batalla media. Atributo. Explosivo y fuego. Es una unidad que puede usarse en retaguardia aliada como una unidad antitanque. Ya que esta puede destruir defensa enemiga. Sin embargo debes ejecutar su especial 3 veces para que se convierta en una unidad intangible. Tiene 3 fases. La primer fase es cuando está de pie. La segunda fase es cuando esta se arrastra al suelo quedándose estática. La tercera y la más importante es cuando se arrastra con una barrera que la protege ante cualquier ataque. Como fortaleza vemos que es una unidad que tiene un daño antitanque crítico limitado a 50.000 puntos. O el daño equivalente al HP de la unidad enemiga. Tiene una habilidad para disminuir la defensa del enemigo. Y una barrera que la protege ante cualquier ataque. Una distancia de la cual si el enemigo no pone defensa en retaguardia. La unidad puede tumbarle la base de un plomazo. Como debilidades vemos que es una unidad demasiado débil para su costo de AP. Tiene una producción muy mala. El rango de distancia de la unidad a veces te puede traicionar. Provocando que la unidad se ponga de pie y esto hace que se exponga aún más. En conclusión la unidad vale la pena. Pero vale más que la uses en DEC PF. Si tu intención es usarla en mixto. Debes tenerla mínimo en oro. O platino ya de golpe. El marco que recomiendo es en plata para el DEC PF. La razón es que es una unidad que nos va a permitir quitarnos de encima las unidades tanque del enemigo. Siempre y cuando llegue a conectarles el golpe. Y destruir su base si este se descuida. Se lleva mejor con el soporte Fire. Y sale chicos. Los veré en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.